Música Forma parte del jurado de elemento vital, el licenciado en geografía Juan Ignacio Paraca. Graduado en la Universidad de Buenos Aires, realizó además la carrera de especialización en teledetección y sistemas de información geográfica aplicados al estudio del medio ambiente en la Universidad Nacional de Luján. En la actualidad es consultor del programa de Naciones Unidas para el desarrollo en consejo, asesor de estrategia energética, Secretaría de Energía y otras actividades. Música Ahora sí entonces, hay que ser, hay que ser agradecidos, ¿no Fer? Agradecemos a Leza Calidad Editorial por los libros que entrega a los participantes. Agradecemos también al Bauen Hotel, Restaurante Otollo, Restaurante El Callao y Apart Hotel y Spa Congreso, Restaurante Status, Unión Docentes Argentinos, Hotel Liberty, Esquina de las Flores, Perfumes Xiomara y Aponi por los regalos que reciben los jóvenes. A Fernanda, ¿ha sido a comer a este hombre que tiene 90 años ahí en Belgrano y Entre Ríos, Otollo? Así es, Jorge. Un tipazo que paellas te habrás comido ahí, ¿no? Sí. Y a nosotros no nos paga nada este hombre, pero nos da el corazón, atendiendo a los chicos con tanta alegría. Es un rinconcito chiquito y dispone siempre una mesa, un par de mesas para recibir a los chicos de todo el país. Y querido amigazo, te abrazo con toda mi alma, ¿eh? Gracias por todo. Bueno, el jurado nos dice, Fer, ¿qué? El jurado nos va a contar cómo sigue el certamen, si es que sigue, si hay rondas de desempate, si tenemos un ganador. A ver quién de los cuatro caballeros, iba a decir, perdón, y una dama, profesionales de las ciencias de la energía, el saneamiento del ambiente, me da su veredicto final para esta jornada de hoy en Elemento Vital. Ingeniero Isabel Álvarez. Bueno, el veredicto de este jurado es que sí, hay un ganador, ganadora, pero bueno, antes de eso queríamos felicitar a los cuatro participantes. Algunos han andado mejor que otros, pero bueno, se nota que una mínima dedicación han tenido que hacer para estudiar y repasar los conocimientos, así que bueno, los felicitamos de haber participado. Y bueno, la ganadora es Loriana, así que un fuerte aplauso para ella. Bueno, Loriana, la única señorita entre tres varones, se llevó el premio mayor. Un tema muy difícil. Muy complicado, es verdad. Tan difícil como que San Lorenzo se salvara del descenso como nos salvamos, ¿no? Yo creo que nos vamos a salvar. Ahora ni hablar, ahora vamos a pelear el campeonato. ¿Le tenés fe a la gestión Tinelli? Le tengo mucha fe a Matías Lamens, el presidente, que es un chico de 32 años, y por supuesto a Marcelo, creo que a Marcelo Tinelli, creo que nos vamos para arriba. Ojalá se cumpla tu corazónada. Nos han regalado yerba, Jorge, yo soy fanático del mate, no sé vos. ¿Sí? ¿Vos no? No, yo te lo voy a dar, pero yo te lo voy a matar, pero yo te lo voy a matar, pero te lo doy. Bueno, como sos mi hijo te lo doy. Muchas gracias. La yerba viene de San Ignacio, ¿no? Provincia de Misiones, de Loriana, que es la ganadora del certamen de hoy. Ahora vamos a conversar con ella de manera privada y le vamos a agradecer por este regalito. Mi saludo a Enzo Abayay. Hay yerba para todos, para el jurado. Para todos, sí, sí. No la mostramos porque nos pueden cobrar un PNT, pero podemos nombrarla como agradecimiento a esta empresa que es la famosa... ¿Cómo habías dicho fuera de cámaras? Había una publicidad en los años 80, yo era chico, que decía ojalá que sea la A... Bueno, listo, ahí me quedo. Bueno, gracias a la gente de La Hoja, que pueden hacer auspiciantes importantes y hacer tomar mate a todos los chicos del país. El profesor de esa escuela le va a llevar la propuesta al dueño de esta empresa. Muy bien, buena idea, ¿eh? Porque hay que publicitar este producto argentino. Ah, el café.